Esta semana es una de las semanas más felices de año, es la semana de Eurovisión. Tenemos hoy la primera semifinal, el jueves la segunda semifinal, el sábado la fiesta de la gran final. Nosotros hemos invitado a varios amigos a casa para verlo porque es un acontecimiento que nos gusta cada año, pues verlo con amigos, compartirlo, incluso lo comento con mi padre por WhatsApp, es una pena que lo tenga en Barcelona y que yo viva en Madrid porque a los dos nos gusta mucho la música, nos gusta mucho desde pequeños comentar el festival, pero bueno, últimamente en los últimos años lo hacemos a través de WhatsApp, pero bueno, me reúno con amigos, yo creo que no soy el único que lo hace, bueno, sé que no soy el único que lo hace, es una tradición muy bonita que celebro, soy feliz viendo a la gente disfrutar con el festival, fue muy emocionante el año pasado cuando estuvimos a puntísimo, a puntísimo, esos 12 points que nos estuvieron dando, o sea, recuerdo ese momento con un cariño increíble de estar viendo a Chanel, que para mí, y lo digo, para mí cuando ganó el Vinidorm Fest fue como vaya bluff lo que estamos llevando, y la tía se lo curró muchísimo y consiguió no solo que todos entendiéramos lo que quería hacer, sino hacerlo increíblemente bien. Una pena que desde entonces nos haya tenido un poco mareados y no hayamos vuelto a ver, como ya dije en un vídeo anterior, nada más de ella, de ese nivel, y ya no digo que no hace falta que, yo qué sé, no sé, yo he hecho de menos, que me hubiera sorprendido con un segundo single, igual de potente, un poquito menos, aunque me da igual, pero igual de bailable, igual de propuesta de coreografía y tal, bueno, en fin, no voy a hablar ahora de, no es el año de Chanel. Es el año de Blanca Paloma, y sobre la candidatura de este año, pues lo único que puedo decir es que me encanta, me encantó en el Vinidorm Fest, pero creo que hemos hecho una campaña promocional que le ha quitado valor, porque creo que es una canción que en el directo y en la interpretación, sobre todo en la interpretación, gana muchísimo, y si de repente lo banalizamos a una señora se le pongo una puerta y se pone a cantar ea ea, no puedes cantar ea ea en cualquier sitio, en cualquier situación, tienes que hacerlo por cómo yo entiendo la canción, y esto es una opinión totalmente personal, creo que llevarlo al punto donde en cualquier momento, en cualquier sitio, venga, como que le quita misticismo, le quita simbología, le quita... Creo que esa canción tiene sentido de la forma en que se interpreta en un escenario, no en una rueda de prensa, no en la calle para los fans, no lo sé, y a lo mejor estoy siendo muy elitista, pero me da la sensación de que ha perdido valor, y a lo mejor es algo que solamente he percibido yo, porque sí que ha habido muchos memes y tal, pero tampoco he visto a nadie expresarlo de esta forma, entonces pues no sé si soy el único que lo percibe así, es verdad que en Europa todo el mundo ha entendido su propuesta, en Europa y en todo el mundo, el otro día Lady Gaga decía que era su favorita, nuestra Blanca Paloma era su candidatura favorita de este año para ganar Eurovisión, y es que llevamos una muy buena intérprete, llevamos una buena canción, y llevamos una buena puesta en escena, y a mí me parece que no creo que ganemos, porque la verdad no creo que ganemos, me gusta vivir la fantasía de que vamos a ganar y el sábado voy a estar a tope por si ganamos, pero yo creo que realmente no sé, yo creo que vamos a quedar entre un top 10, top 5, creo que nos vamos a quedar por ahí, y está súper bien, o sea, súper bien. Bien, dicho esto, mi favorito de este año, no podía ser otro que no fuera, y pues que yo soy hijo del pop, yo soy hijo de la música comercial, yo soy hijo de las baladas eurovisivas, yo soy hijo de los chicos guapos, mi padre era muy guapo y a mí me gustan los chicos guapos, yo creo que por eso, porque ya lo llevo en la sangre, aunque yo no he salido tan agraciado como mi hermano, como mi padre, hostia, de verdad, estoy hablando de esto, en fin, que Marco, Marco Italia, de verdad, creo que lleva una canción, yo cuando la escuché cantarla por primera vez, ves en el Festival de Sanremo, me enamoré, me emocioné, me hizo sentir muchas cosas, no solamente las que pensáis, en el sentido de la letra de la canción, no sé, ¿podéis llamarme banal? Pues sí, sé que hay gente que la critica, pues bueno, pues yo que sé, a mí me gusta, a mí me parece, tengo que decir que he visto la puesta en escena, es diferente a la de, a la que hizo en Italia, en el Festival de Sanremo, hay unos señores por detrás saltando que no entiendo muy bien, porque precisamente esta canción yo creo que funciona en la sencillez, sencillez, es una canción que como la recargues, no sé, no sé, es como que muy delicada, ¿sabes? Como que creo que él la interpreta muy bien, creo que la interpretó mucho mejor el primer día que la cantó en el Festival de Sanremo que los siguientes, muchísimo mejor el primer día, espero que en Eurovisión nos regale una actuación similar, y no sé, pues no, es que me gusta, me gusta, independiente, imagino que sea guapo también suma, pero es que a mí la canción me encanta, no sé, me encanta, ¿qué le hago? Entonces para mí es de mis favoritas, tengo que decir que a pesar de haberlas escuchado todas, no las he escuchado todas en detenimiento, ahora con las semifinales voy a verlas puestas en escenas de todas ellas, y probablemente tendré una opinión más formada, pero de lo que me ha llegado, sinceramente, ah, bueno, vamos a ver, me han llegado más cosas, estaba pensando, esto fue lo primero que me llegó y es verdad que me enamoré, porque es lo primero que me llegó, pero tenemos la de King of the Kings, creo que se llama la canción, a ver, ¿cómo se llama? Norway, Alessandra, Queen of Kings, que me parece un temazo, y creo que también tiene muchas posibilidades, y luego tenemos el chico este, creo que es finlandés, ¿verdad? Eurovision Finland, efectivamente, el Carilla, con una canción que se llama Cha, 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 que la verdad que cuando he visto la puesta en escena en Eurovision, porque tengo que decir, la canción no me llama, me pasa un poco lo mismo que con Chanel, que la canción por sí sola no me funciona ni me dice nada, pero con la puesta en escena, joder, si gana, y entonces, pues bueno, pues estoy ahí con Finland también un poco a fuego, me gusta mucho lo que propone, y no sé, es rarísima la propuesta, pero bueno, a mí también, se cuela dentro de mis favoritas, sin lugar a dudas, y quiero saber cuáles son vuestros favoritos, quiero saber si vais a verlo con amigos, si lo vais a ver solos, y sobre todo, sobre todo vuestros favoritos, y si hay alguno que tenga que prestarle atención a algún país que vosotros me digáis, Rash, mírate este, porque te va a encantar, ya os digo, las he escuchado todas, escucharlas, he escuchado todas en YouTube, las puestas en escenas no las he visto, no he visto los ensayos, he visto el ensayo de Lorín, no sé cómo se pronuncia, porque todo el mundo estaba hablando de lo mucho que desafinaba, he visto algún ensayo de Blanca Paloma, y he visto alguna imagen del ensayo de Marco, que es lo que os digo, que esto que no me gusta de la gente saltando. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿A qué candidatura tendría que mirarme con cariño? De las que a vosotros os gustan, y nada, muy emocionado, porque esta tarde ya tenemos la primera semifinal, y la fiesta, pues ya empieza, bueno, la fiesta ya empezó hace tiempo, desde que empezaron a llegar las canciones, simplemente estamos ya encarando esa recta final. ¡Os leo!